El primero es a Gutiérrez, si alguien le avisa, che, que estamos acá. A ver, Luis. Ahí está, Luis. Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Perdona, que te estaba buscando en tu perfil y de repente caí. Sí, sí. ¿Cómo andamos, Luis? Bien, bien, bien. Por allí, ¿qué tal? Bien, la verdad que bien. Bueno, como todos, ¿no? Guardado un poquito, pero bien, bien. Estamos bien, estamos cuidados. Bueno, no vi que te ha ido mal, porque te vi que estás trabajando mucho, has sacado más reportes que nunca en la historia, ¿no? Vi que sacaste tres, tres al menos sacaste, ¿no? Necesito unas vacaciones. No, en serio, te vino bien, digo, le ha venido bien el confinamiento a Luis entonces, porque lo cierto es que, como tú viajas tanto por ahí, sentarse a escribir y todo lo demás requiere tiempo de estar en casa o en algún lugar concentrado, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo que parar un poco porque llevo 50 días, o 50 y algo, no lo sé, 50 días trabajando sin parar, ni sábado, ni domingo, ni ningún día. Y, bueno, empiezo a estar un poquito cansado, sí, pero muy bien porque se te pasa el tiempo, ¿sabes? Se te pasa el tiempo volando, no te das cuenta, pasan los días y, bueno, está yendo bien, sale contenido. No sé si habéis visto que estamos ofreciendo acceso gratis. Sí, sí, lo vi. Para todo el mundo. A través de Vila Viniteca, ¿no? Hemos empezado por países, lo que pasa es que, claro, esto de internet es muy difícil experimentar por países y ahora estamos ofreciéndolo también a través de Ozono, que llegarán a Argentina y, bueno, pues hemos buscado también a alguien en Chile y a alguien en Alemania y a cada país un poco para que sea alguien que tenga contacto con el público local. Pero, bueno, que ahora mismo creo que ha empezado la campaña también general, que todo el mundo que llegue a la hora también se puede apuntar. A través de estos que hemos buscado en cada sitio, estamos dando tres meses de acceso a todo. Sí, lo vi. De acceso a todo lo que hemos publicado en la historia, sin ningún tipo de trampa ni nada, no te piden la tarjeta, dentro de tres meses te empiezan a comprar ni nada. No hay nada. Lo único que el ad-book lo que tiene es que es todo en inglés, esto sí, lo único que es como un poco restringido para quien no domine el idioma, pero es todo en inglés, ¿no? Eso lo único que se puede hacer sin hablas inglés es mirar las fotos. Luis, así como lo hicimos en 2018, aquí en Mendoza, cuando estuviste con el Premium Tasting conduciendo, que la pasamos tan lindo, que pusimos palabras prohibidas, la palabra prohibida acá es COVID-19, así que te pido que no la menciones, ni confinamiento, ni nada de eso. No, pero te quería preguntar en primer lugar, te voy a hacer un par de preguntas, creo que pasamos conversando en una charla entretenida y cómo está España actualmente. Yo recuerdo hace algunos años, cuando fueron tus primeros viajes por aquí, estaba muy preocupado realmente, yo sé que eso tampoco ha cambiado tanto, pero quizás hoy hay un poco más de luz que hace seis años, que recuerdo en una nota que dijiste, quien no está en la exportación está muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo está el consumo hoy y cómo está España con sus vinos, no? El consumo no ha cambiado mucho, porque es un problema que viene de largo y creo que no es una cosa que se va a solucionar o que va a cambiar de un día para otro. Tenemos una situación que es parecida a Chile, si sabes cómo está Chile más o menos, que estamos tomando unos 15 litros de vino per cápita en los dos países y bueno, yo creo que también España tiene algo que ver con Chile en lo que es ese bajo consumo, ¿no? Un poco de dónde viene, de la historia, de que el vino en la generación de nuestros padres no ha sido una bebida ni de placer, ni de lujo, ni de gastronomía, ni de disfrute, ni de nada. Era parte de la alimentación y luego hubo una especie de reacción contra esa que era la bebida más barata y la gente no quería saber nada y bueno, pues todavía creo que venimos arrastrando un poco eso. El tema es complejo y claro, si alguien tuviera la solución de cómo hacer que la gente joven entrara en el vino, pues supongo que alguien lo habría hecho, ¿no? Se vienen dando muchas vueltas, pero creo que es un tema bastante complicado y que no sé muy bien cómo se va a solucionar. Yo tengo la idea de que puede venir en cuanto inesperado como una moda que no nos esperamos como ha pasado con el gin tónico o qué sé yo, cualquier cosa así que de repente... Sí, es cierto, ¿no? Sí, 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 sí. Y posiblemente la gente del vino que llegamos ahí, bueno, ¿cómo hacemos para que los jóvenes tomen vino? De repente igual quedamos todos como tontos porque llega por moda, la gente joven empiezan ellos solos a tomar vino y a nosotros se nos quede cara de que no sabemos qué hacemos, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero no, lo cierto es que, bueno, España es el país con más viñedo del mundo, siempre en volumen estamos entre los tres primeros y obviamente si el consumo interno es bajo, pues la única solución para tu vino es exportar. Lo que pasa es que también uno de los problemas es que tradicionalmente hemos sido grandes exportadores de granel y de vino muy barato y eso también pues no es una buena solución porque yo creo que la solución está por la calidad más que por el volumen y bueno, que son cosas que no cambian, como decía, de la noche a la mañana, ¿no? Que son problemas que vienen durante mucho tiempo y que posiblemente pues tienen una solución lenta y no obvia, ¿no? Bien. Por estos días ahora estuve viendo, ¿no? Estás por cumplir siete años, ¿no? Con el Advocate, con Argentina, Chile y España y después se sumó Yura, ¿no? Pero hoy, obviamente, has venido muchas veces a Chile y a Argentina también, pero antes, cuando te dijeron, Luis, hazte cargo de esto, entiendo que no habías venido nunca, no, no te voy a preguntar qué pensaste, pero te voy a preguntar a dónde fuiste apenas llegaste. O sea, dijiste, este sitio quiero conocer. Hablame de Chile y de Argentina porque acá tenemos audiencia de los dos países, entonces es importante saber, yo sé que te pusiste a leer, a hablar con todos los que estaban en el tema y todo lo demás, ¿no? Porque es lo primero que hay que hacer y además si uno no ha viajado al país. Pero una vez que dijiste, bueno, armo el viaje, que fueron como diez días que viniste, una semana o quizás más, ¿a dónde fuiste por así aquí directo? Pues mira, no, no fue así porque no tenía una idea súper clara de dónde quería ir. Estaba todavía demasiado nervioso y demasiado preocupado pues porque me había la responsabilidad de hacer una cosa que yo no controlaba. Y yo soy ingeniero de mental, de cabeza cuadrada y necesito controlar, planificar y tener las cosas pensadas y tal. Y en ese momento pues yo no estaba en control porque me superaba todo. Entonces, la primera vez que decidí ir junto, o sea, hacer el viaje, ir primero a Argentina y luego ir a Chile, obviamente ha sido la única vez que he hecho eso porque ya me di cuenta que era imposible estar. Que mueres, que mueres. Que más de diez días, a tres asados al día, te mueres. Sí, 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 no, sabes, los viajes son súper intensos porque tú quieres hacer muchas cosas, mucha gente quiere que le veas, que despruebes sus vinos, que les digas qué tal, no sé qué, y hagas lo que hagas o lo que tengas intención, da igual. Todos los días empiezan a las siete de la mañana y acaban a la una de la mañana y te levantas y el día siguiente es igual, es igual y es igual y es, no sé si vosotros tenéis la peli, es el día de la marmota, ¿no? Que todos los días son igual. Pero, para, porque... Y es un ritmo, y es un ritmo muy fuerte, muy fuerte, y aparte de eso, tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo porque no estás por ahí de fiesta, de tomar vinos y de chiqui, chiqui, jaja, y de, no, estás trabajando y estás trabajando muchas horas al día. Entonces, te agotas. Física, mentalmente, todo. Y después, la primera vez en Argentina, que cuando había terminado Argentina, que estaba allá para que me metieran en la cama, pues, subirte al avión, chiqui, ahora tengo que hacer lo mismo en Chile, me muero, me muero. Entonces, la primera vez estaba todavía muy nervioso, estaba un poco más suelto que cuando me di cuenta, porque todas estas cuestiones de cambio tienen una curva muy conocida, ¿no? Pues, la euforia inicial de, wow, no me puedo creer, el único trabajo en el mundo que existe de esto, si van y me lo dan, y tal, a luego ya empezar a darte cuenta de la realidad. A ver, Ricardo, que ahora tengo una responsabilidad de esto y lo otro y que ese de Argentina, Mendoza, Malbec y nada, porque aquí a España llegaba poco, ahora llega un poquito más, pero somos un gran productor y tradicionalmente ha habido muy poco vino de fuera, ahora hay bastante más, pero tenemos Europa aquí al lado. Entonces, es muy fácil conseguir vinos de Francia, de Italia, de Portugal, de lo que quieras. De América, la verdad es que sigue habiendo muy poco. Pues, por la distancia, los portes se ponen muy caros, no hay una logística montada con centros de distribución como puede haber, pues, no sé, para los mercados de Inglaterra o Alemania, que tradicionalmente son grandes compradores de vinos de Argentina, de Chile, aquí si quieres traer algo, pues, te va a costar un dineral porque no está montado. Entonces, la primera vez estaba súper nervioso, estaba súper nervioso y todavía no conocía a nadie, habían venido algunas personas y había conocido aquí algunos en Madrid, pero todavía era muy nuevo. Perdón, Luis, yo recuerdo en tu primer viaje que fue mucho más completo que los siguientes, ¿no? Hiciste como un punta a punta o al menos hiciste Patagonia, Salta, San Juan, Mendoza. No, la primera vez solo estuve en Mendoza, Salta, Patagonia, lo hice, no sé si era la segunda o la tercera o así, porque ya, incluso la primera ya me di cuenta que sería demasiado, ¿no? Demasiado ambicioso. ¿Fue igual? ¿Y con Chile fue igual? Sí, más o menos igual. A ver, en Chile no hay la misma concentración que hay en la provincia de Mendoza, ¿no? Chile está mucho más disperso y entonces, bueno, tampoco fui a Bio Bio ni fui a Elqui. Y me quedé en las zonas más cercanas. Sí, Maule, Maipo, Casa Blanca y demás. Sí. Hice un poco de todo. Y, bueno, fue curioso porque, bueno, seleccioné unas cuantas bodegas para ir a ver, bueno, pues voy a ir a ver una bodega en cada una de las principales regiones, tal, igual. Eso lo elegí yo y pedí que me ayudaran a organizar algo de logística porque lo último que quieres es tener un coche de alquiler, andar por sitios que no conoces, por caminos de tierra, que no sé qué, sitios que no están indicados, preocuparte de que si has bebido, ibas a conducir y no sé qué y les dije, bueno, necesito que alguien me ayude para desplazarme y que tal y que me ayudaran un poco con eso. Y entonces me buscaron, me buscaron un chofer, un chofer con, y me ayudaron tanto de One Soft Chile como One Soft Argentina para organizar esta logística. Y recuerdo que fue, tengo una cosa, tengo una cosa muy divertida porque, porque les dije, mira, pero escucha, yo no puedo estar ni todo el día comiendo asado, ni todo el día bebiendo vino, porque obviamente voy a trabajar. Y entonces les dijeron a las bodegas, les dijeron a las bodegas, este tipo no toma carne y no toma vino. Claro, imagínate, imagínate en las bodegas lo que pensarían. ¿En un vegano? Sí, pero bueno, que no iba a comer, que lo de comer es secundario. Pero yo a una bodega y, bien, que nadie ha preparado una calicata, me enseñan el viñedo, el suelo, esto, lo demás, muy bien, lo demás. Y ya entramos en la bodega, bueno, ¿quieres un té? Tendrán costumbre de tomar té, no sé, bueno, pues sí, un té, estamos ahí tomando el té, todo, el dedo, y eso. Y ya les digo, oye, pero, pero no vamos a tomar ningún vino. Vino, vino, pero, 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 ¿no se han dicho que no toma el vino? Y yo digo, no, ¿cómo que no tomo vino? Imagínate. Y también les habían dicho, en otros sitios, pues les habían dicho eso, que este tipo no come carne. Y me decían, bueno, ¿quieres un pescadito? Oye, pero aquí, aquí no hay mucho mar, ¿no? En Mendoza no, no, pero bueno, ¿qué tal? Hay unas truchas de topungato. Sí, bueno, no, no sé, no se lo damos. Fue una, fue una situación un poco, un poco pesa y divertida. Dame dos, dos, uno de Chile y de Argentina, que, que te volviste a España, a Madrid, a tu casa, y dijiste, dame una cosa de cada uno que dijiste, puta, no con nombre de apellido, de productor, ni de zona, pero algo que viste en cada lugar que dijiste, guau, esto, esto, esto tiene mucho, mucho para adelante. Mira, yo te diría que lo que, que lo que más me llamó la atención es que la gente estaba dejando de hablar de las uvas y estaba empezando a hablar de los sitios, que, que va mucho más con mi idea del vino, pues, porque en Europa tenemos la región. La región es la región. pero igual de norte a sur no importa el clima ocupa un mejor chador como si fuera el clima los labios con chevino una mancha en la camisa comparte los vecinos los tomamos está en la misa en cada copa yo me voy con otra más puede ser mejor mis labios rojos piden más de el sabor en cada copa yo me voy con otra más puede ser mejor mis labios rojos piden más de el sabor en cualquier copa de vino no 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 y que si un vino pone la variedad no pasa nada en ese sentido Luis tanto de Chile y Argentina te hablo yo cuando te comento ¿cuánto nos falta crees o qué crees que el tiempo dirá para que los sitios o los lugares o las zonas vayan por sobre esto de la variedad y decir me tomé una Altamira como quien dice me tomé un Duero o me tomé un Borgoña o me tomé un Maipo en fin un Itata ¿cómo ves ese camino de Argentina y de Chile en esa dirección que es la dirección al menos para mí correcta ¿no? Sí, bueno yo creo que lo primero es que hay que pensar que el público del vino se puede dividir en dos segmentos muy distintos la gente que realmente es aficionada al vino y la gente que tiene un interés bastante limitado en el vino pues como tú puedes tener a otras cosas que te gustan y lo consumes o lo utilizas o lo que sea pero no tienes más interés no quieres saberlo todo no quieres no lees libros no estás entonces tenemos dos públicos que son muy distintos el público general el público generalista que toma un vino que le guste y no quiere saber más o quiere saber muy poco más y luego tienes la gente que está realmente interesada pues que se puede apuntar al Premium Tasting que puede escuchar las entrevistas estas en el Instagram Live y tal y cual entonces yo creo que es muy distinto pensar en cuándo va a llegar el segmento del público interesado y cuándo va a llegar al público general yo creo que sí lógico bueno pero sucede también con el consumidor de vino del mundo que me he venido de España me he venido de Estados Unidos me he venido de Francia pero por ahí o por ejemplo un Borgoña y por ahí hay personas que toman un Borgoña y no saben qué lleva adentro pero es un Borgoña no saben qué variedad ponen el Borgoña digamos ¿no? claro a eso me refiero sí 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 lo que pasa es que a ver en Borgoña Borgoña-Burdeos las zonas han sido tan fuertes que nunca que nunca el varietal ha estado por encima cuando por ejemplo en América básicamente en casi todos los sitios ha estado el varietal casi siempre por encima de las zonas ¿no? entonces es una situación que igual nunca se va a llegar a que la gente diga voy a tomar un vino de Elqui ¿sabes? no lo sé no sé si eso va a llegar va a haber algunos sitios que posiblemente sí va a haber unos segmentos de público que también que ya lo están haciendo casi aunque también la segunda es que los sitios terminan siendo también demasiado genéricos ¿no? a eso iba la siguiente pregunta entonces hay distintas etapas ¿no? que bueno que ahora parece que el sitio es la panacea entonces bueno vale pero no todo lo de paraje Altamira va a ser magnífico ni todo lo que sea de vio va a ser magnífico ¿por qué no? porque porque si los sitios son muy importantes y los sitios yo creo que marcan yo creo que marcan el potencial máximo tú no puedes hacer mejor vino que el que dé un sitio aunque seas el super enólogo del carajo de la vela o como lo quieras llamar ¿no? el sitio es el que limita es el que define el potencial pero al final tiene que haber alguien tiene que haber una cabeza tiene que haber una cabeza que lo entienda que lo vea y que y que tenga esa visión y que sea capaz de transportar ese potencial de los sitios a a un vino que que elabora ¿no? entonces al final yo tampoco pido un borgoña yo pido un vino de un vino de un vino de un productor porque el productor incluso en borgoña que borgoña es el sitio donde más se conoce el carácter de cada uno de los viñedos donde está más estudiado y conocido el terroir las distintas el carácter de los vinos de cada uno de los pueblos de cada uno de los viñedos está escrito en libros no es que te lo diga un tipo y tú compras los vinos de una persona que lo elabore bien y los pruebas y es como dice el libro o sea es súper conocido es el sitio que más conocimiento hay del terror bueno pues incluso en borgoña el sitio donde más conocimiento hay del terror yo siempre compro los vinos de borgoña por productor yo compro antes los vinos de un productor que me gusta que los vinos de un pueblo o un sitio sabes que que sería igual que por ejemplo Gualtallarí que Gualtallarí no es el dorado que no bueno pero uno uno pensaría que si dice Gualtallarí en la etiqueta es garantía y la verdad que quién lo hizo en qué año lo hizo y demás juega en un partido pero digamos dos cosas en una la delimitación también geográfica de que también Altamira o Gualtallarí son regiones grandes por ahí el que no conoce son muchas hectáreas de Gualtallarí por ejemplo que de ahí salieron un par de cien puntos que entregaste tú hace dos años atrás pero hoy están hablando también del monasterio que está por encima de Gualtallarí que está dentro de Gualtallarí en una subregión de Gualtallarí entonces se está como redelimitando la zona y eso también en el fondo para mí al consumidor también un poco lo marea ¿no? esto también ¿no? claro a ver es que eso es un poco lo que estábamos hablando de las dos velocidades del consumidor de vino ¿no? estamos los locos que queremos toda la información y queremos más más y más y más detalle y más concreto y más delimitado y más y está el público general que le podemos volver loco porque les estamos hablando de tantas cosas que no son capaces de asumirlo ni quieren ¿no? entonces hay que encontrar una manera de de combinar esas dos cosas ¿no? pero claramente los sitios son muy grandes y la variación de de la calidad de un vino que sale de un viñedo que está a un lado de una calle y a otro lado de otra calle puede ser muy grande y eso cuesta entenderlo ¿no? y y el público general pues pues puede pensar que les estamos vendiendo humo y que estamos inventándonos todo que la gente del vino es que somos unos no sé qué y tal y no lo entienden ¿no? pero está claro pero también sí dime dime no bueno los sitios no pueden ser tan grandes porque al final dentro de un sitio grande pues tienes zonas que son mejores peores y tienes y tienes que ir acotando y ir entendiendo la calidad de las subdivisiones y luego ya pues incluso de algunos de algunos viñedos particulares de algunos sitios particulares que luego también hay que entender que por ser de un viñedo un vino no tiene por qué ser muy bueno ni mejor porque hay viñedos que harán vinos excepcionales y habrá viñedos que harán vinos corrientes y habrá viñedos que hagan incluso vinos mediocres y hasta mal en ese sentido también se habló mucho de esto de la mínima intervención ¿no? de la mano del hombre que al final bueno eso nunca es tan cierto pero vinos con menos maquillaje y demás eso por un lado ¿no? es decir ¿hasta dónde se estropea la uva o hasta dónde se mejora la uva una vez que entra en bodega? pues eso también es un tema complicado porque la verdad es que el mundo del vino puede parecer muy sencillo pero si te metes pues es bastante complejo ¿no? entonces yo creo que básicamente lo que hay que ser capaz es de elaborar un vino de una forma que sea diferente si es de este sitio y sea diferente que si es de este otro sitio transmitiendo transmitiendo las características de cada uno de estos sitios que los sitios los tienes que conocer tú tienes que saber si aquí hace más calor si aquí por la altura pues tienes más influencia de los rayos del sol tienes que saber que aquí el suelo drena más o drena menos o tiene esto o tiene lo otro tienes que conocer tus viñas tienes que saber cómo 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 debería ser el vino que sale de un sitio que eso no lo sabe no lo sabe nadie entonces al final para mí se trata de encontrar la esencia del vino de ese sitio evitando que esté tapado por capas de exceso y para mí capas de exceso pueden ser demasiada madurez o demasiada sobretracción demasiada extracción o a lo mejor demasiada poca extracción que no le ha sacado la esencia al vino demasiada madera nueva o precipitarse y embotellar el vino al día siguiente y aquello sabes está todo mareado entonces esto te estoy hablando de un proceso lento porque generalmente una persona solo tiene una oportunidad al año de hacer vino de un sitio porque solo tienes una cosecha de uva al año entonces pruebas este año te das cuenta de que igual has cometido estos errores no sé qué la siguiente es al año que viene y así de un año a otro es cuando puedes ir haciendo ajustes entonces no puedes hacer unos cambios tremendos un año encontrar toda esta esencia de los sitios de cómo debería ser un vino del monasterio de Hualtayarí pues se tarda tiempo porque dentro del mismo monasterio que ya es medio pequeño todavía va a haber una ladera con una exposición sur y va a haber un sitio más alto y va a haber otro que no sé cómo y va a haber un sitio donde hay más piedras y por la orografía pues o sea es es complejo es complejo entonces se tarda en entender y para mí una cosa una cosa que me parece muy complicada en Chile y en Argentina es que haya tan poca referencia de vinos del mundo ¿no? tanto para los enólogos como para los aficionados ¿no? sí sí que es muy difícil saber dónde estás pues porque no tienes las referencias no tienes acceso a los a los vinos de otras de otros lugares ¿no? no puedes compararte no puedes ver lo que está haciendo no puedes saber bien dónde estás ¿no? bueno en Mendoza definitivamente no hay nada en Buenos Aires hay algo poco no ayuda en Chile está Diego Edwards con su pero nadie más o sea que estamos solos así que por eso es difícil encontrar los es difícil encontrar los vinos de Barolo es difícil encontrar todas esas cosas que uno ve y que por ahí donde la puede cruzar la bebe pero que no por más que quiera comprar no se puede entonces realmente limitado y nos tiene veo y es una frustración ¿no? que tú venga a ver porque ahora con la comunicación global miras en el Instagram miras en no sé qué y la gente está todo el mundo poniendo fotos de botellas de cosas de no sé qué y tú no tienes acceso ¿no? y la vis hablando de eso es una cuestión de que no tienes acceso hablando de eso anoche vi algunos reportes tuyos viendo algo y vi esos 100 puntos con rumbo al norte 2017 o 16 perdón el 99 tiene el otro para el que no conoce Comando G y el que no conoce Gredo y el que no conoce esos sitios ¿qué les puedes contar en pocas palabras como para hacerlos volar un rato y contarles de una zona tan linda como sé que te enamora y como sé que enamora a miles de personas ¿no? Es que fíjate es que fíjate lo loco de lo que pasa en el vino de España tenemos como te he dicho la mayor superficie de viñedo del mundo somos uno de los mayores productores de vino del mundo pues hemos estado perdidos y siguiendo la fórmula esa ideal de que la gente tenía idea de que se podía hacer un vino siguiendo una fórmula y todo el mundo intentando hacer lo mismo y se han olvidado completamente regiones enteras regiones enteras y entonces en los últimos diez años pues nos hemos dado cuenta que hay una que hay una sierra unas montañitas porque comparado con las montañas vuestras lo que tenemos en España es todo de juguete ¿Hay cerca de Madrid? Sí, muy cerca de Madrid que se llama la Sierra de Gredos pues que hay una zona vitícola completa relativamente pequeña porque estamos hablando de dos mil hectáreas que eso que eso si piensas en bodegas grandes pues no es nada aquí incluso también hay cooperativas que tienen más hectáreas de viñedo que eso bueno igual que el Callarí son dos mil hectáreas o Yura pero el Yura son dos mil hectáreas pero el Yura son dos mil hectáreas más o menos la Ribeira Sacra son dos mil hectáreas en Galicia entonces todas estas zonas pues básicamente han estado haciendo vino de Tetra de Tetra pero literalmente y una marca súper famosa de vino era Castillo de Gredos pero nadie pensaba en Gredos ni en nada era un vino en un cartón en un cartón y resulta que lo que hay es una zona en la que tienes dos mil hectáreas de viñas viejas porque nadie ha plantado una viña allí en los últimos 50 años ¿por qué? porque es que aquello hacía vino de Tetra es que no pagaban nada es que las cooperativas estaban en bancarrota es que aquello se arrancaba se abandonaba también el campo y los pueblos se han vaciado y la gente se ha ido a trabajar las ciudades con el progreso con el cambio y todo entonces de repente te encuentras que tenemos una zona de dos mil hectáreas de viñedo viejo con unas variedades que se han adaptado allí durante mucho tiempo que llevan pues no hay prácticamente ninguna planta de menos de 50 años y además en este sitio la Sierra D pues es un sitio de altura que para frescor y vinos frescos que ahora está buscando la gente porque se beben más que los vinos más pesados se toman mejor y al final lo que quiero es que la gente se beba las botellas no que las compre y que luego las tenga en su casa pero no las abra nunca porque es demasiado pesado y se las beba pues nos hemos encontrado con que tenemos zonas así como Ogredos o como la Ribeira Sacra que es un caso muy parecido y ocurrió con el Priorat a partir del 89 que llegaron allí cinco locos y redescubrieron y reinventaron estas zonas que estaban haciendo vinos de granel estaban haciendo vinos de Tetra estaban haciendo vinos corrientes que se estaban perdiendo y ¿Quién tomó esa bandera ahí? ¿Quién tomó la bandera ahí de esto es un sitio esta es una zona que hay que ponerle en valor y que hay que hacer lo que el sitio da? Claro ¿Quién fue? No tienes gente distinta pues en unas zonas mira en la zona del Vierce de Galicia ha sido mucho Raúl Pérez por ejemplo que es un enólogo del Vierzo pero que pero que básicamente él ha sido el que ha ayudado a reinventar la Ribeira Sacra o inventar la Ribeira Sacra ha sido él el primero que ha elaborado vinos de calidad allí que el primero que ha llegado allí ha visto el paisaje el viñedo ha visto y yo he dicho bueno es que es que hay sitios de esos que tú sabes que aquello tiene que hacer un vino tremendo y tiene que llegar alguien con esa visión entonces pues en algunos sitios ha sido Raúl Pérez o ha sido Álvaro Palacios o ha sido Telmo Rodríguez ha sido mucha gente de estas que que suenan a los a los aficionados del vino que son que han sido pioneros que pues por suerte luego les han ido siguiendo otras personas el primero que llegó a Gredos y vio el potencial de Gredos fue Telmo el primero que llegó al Priorat fueron un grupo de cinco en el que igual ahora Álvaro Palacios es el más famoso eran cinco pero bueno René Barbier era uno tal y en Galicia pues en en muchos de los sitios ha sido Raúl Pérez por ejemplo yo creo que esos tres que no son los únicos son tres de los de los pioneros que que han levantado el vino de España y todavía estamos en ese proceso todavía estamos en ese proceso porque en muchas de estas zonas el Priorat está mucho más desarrollado tú fíjate que el Priorat el primer Priorat moderno de la época esta fue el 89 en la Ribeira Sacra la denominación de origen se crea en el 96 se crea y en el año en el año 2000 no lo sé 2005 pues posiblemente había 15 bodegas y había tres bodegas de calidad ¿sabes? tres y ahora a lo mejor y ahora a lo mejor hay 11 no sé por decirte algo y en y en muchas de estas zonas pasa lo mismo ¿no? entonces la situación de España es emocionante porque todavía hay un potencial tremendo todavía hay un potencial tremendo en muchos sitios que que no se ha explotado que no se ha explotado incluso en los sitios que ya están empezando a sonar que ya están empezando a sonar no poder no ir porque ir es otro tema pero por lo menos poder beber esos vinos ¿no? yo he tenido la oportunidad alguna vez tumbas del Rey Moro los Comandos G Ascarbocas que eso algunos vinos sé que uno cruza ¿no? pero pero si quiero comprar o si quiere comprar aquí no se puede es muy triste en el fondo es triste para los amantes de vino pero pero bueno esperemos que eso algo cambie en algún momento en Chile es más hay un poquito más de accesibilidad está Marco de Martín lo que lleva algunas cosas está Ligo Edwards pero pero en Argentina es complicado bueno yo creo yo creo que gente con ganas hay gente con ganas hay y otra cosa son las limitaciones y las trabas burocráticas que se encuentran ¿no? pero yo creo que gente pues obviamente la gente que que hace vinos que son los primeros que tienen que estar bebiendo vinos de otros sitios para saber dónde ellos están entonces bueno yo te lo digo porque lo sé lo sé que hay muchos de ellos que están dándole vueltas y pensando en montar algo para para traer vinos de otros sitios ¿no? porque estás hablando del ródano y la gente dice bueno el ródano ¿qué es el ródano? no sabemos lo que es el ródano ¿y qué es el ródano? tú y es el ródano dime te voy a te voy a a poner un poco de compromiso pero dime dos sitios de Argentina y dos de Chile que para que a un europeo que nunca viajó que diga tienes que visitar este lugar por ahí no le pongas nombre y apellido del productor si quieres pero no pero a ver es que es que cada es que cada cada región o cada país tiene sitios que son únicos en Europa no hay nada como usfayata por ejemplo y tampoco hay nada y tampoco hay nada como Alcohuaz en Chile ¿no? Limarí Limarí claro es que es imposible o sea aquí no hay o altura máxima un viñedo un viñedo a tres mil metros seiscientos seiscientos es que aquí no es que aquí simplemente no hay ninguna montaña a esa altitud no tenemos con todo oxígeno aquí claro tenemos que pensar que estamos en otras latitudes entonces pues esos sitios extremos aquí a la gente le huelan la cabeza y yo a la gente que conozco de España que poco a poco se están animando a ir a Chile a Argentina y van a ver estos sitios y vuelven todos flipados vuelven todos flipando porque es que son sitios alucinantes alucinantes y hay muchos y hay muchos y muchos se están se están inventando no sé el Callao por ejemplo otro sitio que tampoco tiene por qué una locura o un viñedo en el desierto de Atacama que tienen los 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 ventisquero 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 sí ahí hay muchos proyectos pero bueno te podría decir eso pero luego podemos estar hablando de cosas súper normales como agricultores como Roberto Enríquez en el sur de Chile que están trabajando vivo como con la variedad con la variedad que es la variedad que vino de España y que y que se quedó en América y que en Chile se llama país que en Argentina se llama criatura chica que en algunos y que en Argentina le dan menos bola perdón en Argentina le dan menos bola que en Chile en Chile sí sí mucho mejor en Argentina no no ha explotado no ha explotado yo pensé que iba que iba a ser más fuerte ¿no? porque yo creo que el tema del país en Chile está siendo muy fuerte y además está generando como mucho arraigo a la tierra ¿no? fíjate que ahí hay productores que a la uva no la llaman país la llaman chilena sí que es la uva que para ellos es la suya la de allí sí que vino hace 500 años de España o lo que sea ¿no? pero pero ha estado allí 500 años y tú ya vas en un sitio 500 años eres de allí ¿eh? claramente entonces creo que que allí ha ha generado un un movimiento de mucho arraigo a la tradición a los sitios también ¿no? aquí estoy bebiendo este que este es el el garage pero es el de Truquilemu ¿fuiste al vinido de Truquilemu? sí 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 que estaba allí sí sí interesante interesante todo lo que pasa también en el cercano interior ¿no? toda la parte esa de parras viejas de país de garnacha de cariñán claro a ver una cosa que es muy distinta es que en España hasta hace hasta los años 90 estaba prohibido regar el viñedo el 100% del viñedo de España era secano por ley o sea se puede hacer secano en todas las regiones de España y hay regiones que llueve 300 litros al año ¿sabes? o sea hay muy poca muy poca lluvia entonces aquí tenemos una cultura del secano y lo del regadío nos cuesta entenderlo en el sur de Chile es por donde entró la viticultura ¿por qué entro por allí? pues porque ya había condiciones para hacer viticultura de secano porque en aquella época no había todavía posibilidad de regar no había ¿sabes qué Luis? es que Luis yo estuve en diciembre recorriendo un poco el Maule y tenían que improvisar Diego por aspersión porque el secano está muy secano muy secano y es un problema sí está cambiando entonces ¿cómo será en España si también sucede algo así que de alguna manera tienen que improvisar algo o no? bueno obviamente una mínima cuota de agua con la lluvia estamos las condiciones están cambiantes y yo creo que yo creo que más que improvisar yo creo que el problema es que el riego aquí termina siendo una tentación termina siendo una tentación para producir más porque en la mayoría de los sitios todavía hay una separación bastante grande el productor de uva y el productor de vino las bodegas las bodegas industriales de Rioja que se llamaban así las bodegas grandes tradicionalmente no tenían viñedo si le compraban las uvas a productores de uva entonces todavía el precio kilo es lo que mueve la viticultura pues a un bucicultor tú no digas haz pocos kilos porque luego le estás diciendo que le vas a pagar por kilo entonces a ver no tiene sentido no me digas haz pocos kilos que te voy a pagar poco el kilo que fuera tonto entonces el problema del riego aquí es que tener la llave es como si tuvieras la máquina de imprimir billetes ¿no? y pudieras hacer dinero entonces ese yo creo que es el problema yo creo que el problema es ese el riego se puede usar como todas las herramientas bien o mal y ahora hay un porcentaje muy alto de viñedo regado en el país ok Luis se va acabando el tiempo pero no te quiero dejar de preguntar por Uruguay para mí quiero saber si te han dicho en el ad hoc che Luis no te querrías hacer cargo de esto no porque no está y Uruguay es una zona es un gran país me lo han dicho de la gente de allí me lo han dicho bodegas de allí pero o sea un viajecito más es que mi tiempo es finito no si el problema es que si yo hago otra cosa es que voy a retrasar todo lo demás o tengo que buscar una manera diferente de hacerlo que opinión tienes de Uruguay así rápido que tiene mapeado que te gusta que potencial no nada nada poco nada o sea no lo sé sí que he probado algunas cosas hay cosas que están bien sé que hay potencial sé que cada vez se está moviendo más la dura realidad la dura realidad es no hay demanda internacional de información tendría que ser querer vender los vinos de Uruguay ¿no? y mira yo es que no te voy a decir voy a morir pero tener que cubrir España Argentina Chile es mucho es muchísimo y no sé cómo hacerlo no pero bueno Yura realmente es es una semana el Yura lo puedo hacer en una semana así sencillo pero no a ver al principio me hubiera encantado hacer Portugal yo estaba al lado físicamente físicamente al lado y mentalmente estaba súper conectado con el vino portugués lo conocía muy bien conocía a todos los productores conocía a las regiones estaba al día de todo lo que estaba pasando ahora estoy mucho más desconectado porque ahora voy una vez al año y poco más pero antes estaba allí cinco veces al año hubiera sido para mí mucho más fácil haber hecho Chile a Argentina haber hecho Portugal que Chile a Argentina y en su momento dije esto de esto Argentina Chile que locura tal yo enseguida que pueda me escapo de esto ahora no me quiero ir ni loco Luis un par de cortitas yo estoy seguro que si me matiera en Uruguay me iba a pasar lo mismo pero es que físicamente no me da el tiempo no me da no me da un par de cortitas antes de cerrar Luis porque no sé cómo esto si te avisa esto si se acaba hay timpiedad timpiedad ok me van a quedar cuatro o cinco minutos vale entonces dos preguntas cómo va la segunda parte de esto va una segunda parte vienen nuevos viñadores viene otro libro contanos un poquito de eso de momento no de momento no porque mira no quiero hacer no quiero hacer un segundo libro igual que el primero no si hago algo quiero que sea algo diferente entonces la segunda parte y lo mismo no quiero hacerlo no quiero hacerlo se podría hacer pero es que no queremos no queremos hacerlo entonces no lo sé llevamos llevamos tiempo dándole vueltas a rock y vino de hacer un libro no los vinos que beben los Metallica y cosas así los los RAS que Gary Lee es súper fanático del vino y no sé qué y bueno porque venimos del rock y Stanis que es el fotógrafo del libro era fotógrafo de rock y ese pero bueno eso es como o sea si un libro de vino ya es un nicho de mercado un libro de rock y vino ya es para cuatro locos que lindo bueno de momento no estamos haciendo nada una más la posibilidad de beber porque cuando vos venís los reportes siempre están como muy sobre la fecha el 16 el 17 los vinos muy nuevitos son vinos que quizá son para guardar 10, 5, 7, 10, 20 años y después yo me veo el gran enemigo 2013 y veo si está buenísimo si no en 10 años ahora la posibilidad de probar vinos para más atrás no te digo pero de los fines de los 90 hacia adelante 2000 2003 2004 2007 ¿tenés esa posibilidad? ¿hay alguna posibilidad de haber review de eso? yo creo que es necesario yo creo que hay que hacerlo yo creo que también la historia reciente es muy reciente que también tenemos que dar un poquito de tiempo y pero creo que es necesario el problema es siempre también es un compromiso porque el límite siempre siempre es el tiempo entonces ¿qué haces? ¿haces menos vinos de los de ahora y le dedicas tiempo? es dedicarle tiempo a hacer otra cosa sea Uruguay o añadas viejas pero sí yo creo que no es lo mismo el problema es exactamente el mismo pero sí habría que hacer el 2013 10 años después en el 2023 miramos y hacemos una cata de los 2013 ¿qué pasa? que el día a día que la novedad que la presión de todo lo nuevo te come el tiempo porque yo veo por ejemplo hay que hacerlo y lo vamos a hacer yo veo tu reporte del último de Chile que salió en diciembre que decía 2018 la mejor añada de los últimos 20 años y yo quedo fascinado pero quiero probarlo en el 2028 entonces el problema entonces es que tienes que inventar la máquina del tiempo idealmente que podamos ir para adelante y para atrás y nos nos forramos tú nos forramos ya no nos falta tiempo ni nos falta nada con eso está todos los problemas yo voy por las dudas voy guardando porque no conseguimos la máquina voy guardando algunas y bueno el tiempo ha sido muy lindo de conversar ojalá podamos vernos pronto teníamos una fecha teníamos una fecha aquí en agosto y no te enseñaste bebiendo un vino de Monterrey de una bolivada que se llama Quinta de Muradella porque he visto que había gente por ahí preguntando y no sé qué es muy raro que estoy bebiendo los vinos que estoy catando porque como estoy en mi casa tengo tantísimas botellas buenas abiertas que les doy a todos los vecinos les doy a los que me vienen a tomar cosas pero a pesar de eso no sé ya qué hacer con tantos vinos entonces estoy bebiendo excepcionalmente los vinos que estoy catando pero nada me duran es que esta mañana he estado catando los vinos de Quinta de Muradella y hoy estoy bebiendo uno pero mañana ya tengo otras siete bodegas Luis dos más cortitas ¿te gusta el fútbol el deporte? no pero sos del Atlético del Real cuando me preguntan del fútbol digo que soy primero del Atlético de Borgoña y segundo del Sporting no tengo ni idea de fútbol me quedé cuando era pequeño Amancio Pirri Iriba jugadores del Real Madrid de hace 40 años mucho una banda una banda de rock sí una banda de rock dame una 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 de todos los tiempos banda de rock una una que una rupturista una que cambió algo es que es que hay muchísimas no hay una me gusta mucho el rock clásico me gusta mucho el rock clásico me gustan las grandes bandas americanas me gusta incluso hay cosas modernas que me gustan aunque menos aquí me está dando las las doce medianoche no sé si no 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 dice cuánto queda no 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 dos minutos faltan dos minutos así que todavía no nos queda un poquito más de dos minutos no nos vayamos otra más otra más una década dame una década elegite una década del 80 90 70 60 2000 cuál fue una década que voy a para ti elegir a mí me preguntan yo elijo los 90 a ver claro pero porque yo los 80 porque yo crecí en los 80 en los 80 pues estaba en la universidad vivíamos como Dios disfrutábamos como locos no teníamos preocupaciones y era una maravilla la música de aquella década me parecía la bomba y a ti te pasa con los 90 te pasa más o menos lo mismo ¿no? otra el vino más viejo que bebiste 1789 no, no, no el año de la revolución el año de la revolución francesa ¿de qué productor? es un Madeira wow un Madeira 1789 increíble porque me preguntaron en un sitio me lo preguntaron en inglés y lo dije mal y mi mujer me eché una bronca pero eres tonto ¿no te acuerdas de cuándo fue la revolución francesa? porque dije 1798 en inglés ese fue el más viejo el más viejo y esto te lo puedo preguntar esto te lo puedo preguntar el vino más feo que probaste pero sin decirme puedes decir la región el más feo una cosa que no me entra en la boca no, pero hay algunos de esos cada vez menos cada vez menos mira, también cada vez vas conociendo un poquito más y ya vas haciendo una preselección no te metes a probar cualquier cosa así a lo loco ¿no? ha habido mira zonas de se acaba se acaba se acaban quedan 10 segundos Luis quedan 10 segundos un gran placer espero verte pronto y que brindemos cara a cara mando un fuerte abrazo en directo en carnet en carnet en cualquier pantelino chilenos mejor en cada copa yo me voy con otra más puede ser mejor en cualquier pantelino en cualquier pantelino chilenos mejor tomando un vaso un cacao en copa y de cantadores en narices frutos olores que en boca saben mejores un gran reserva reposan barricas de roble francés y esto es de chile para ustedes cortaron carmenere mientras pienso en mis mujeres que el alba se despertará os va a disparar